Cambiar la vida de las personas y crear oportunidades de empleo es el objetivo del proyecto de las cenizas el arte que busca transformar la leña en hermosas obras de arte que se pueden comercializar. La estamos rescatando de cocinas con el sentido de que la gente vea que lo que ellos van a meter al fuego todavía tiene un valor agregado si lo convertimos en una pieza de arte. De las cenizas al arte porque en realidad lo que estamos haciendo es arte y empezamos a producir y a involucrarnos todos. Este proyecto es según el artista una alternativa para evitar que más niños se migren hacia Estados Unidos. Pero si podemos poner una semilla, aunque sea un granito de arena en el corazón de algunos niños para que se den cuenta de que hay alternativas, cosas con las que si las pudieran producir podrían autofinanciarse sus estudios. En el proyecto de las cenizas al arte participan no solo la familia del artista sino también algunos niños de la comunidad. Todos nos involucramos, si vemos un futuro muy prometedor en este proyecto porque si como él les dijo son piezas de madera de color, maderas muy finas, muy preciosas que son de nuestro país y que la gente no las conoce y no sabe todo lo que se puede hacer. Hay piezas que literalmente las hemos recuperado de al lado de los fogones. Para este artista una pieza de madera es una oportunidad para crear arte pero también para agenciarse ingresos. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias.